Huracán será local ante Defensa y Justicia, que presentará un equipo alternativo, buscando puntos para aumentar su flojo promedio y hacer valer la paternidad ante el equipo de Florencio Varela, que en seis presentaciones nunca le pudo ganar, en un cotejo por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El compromiso se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Duco, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, este domingo desde las 13.30, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Ariel Penel. En primera división jugaron en seis ocasiones y nunca el Halcón pudo vencer, ya que se registraron tres igualdades y tres victorias de Huracán. En Parque de los Patricios se empataron en dos ocasiones y la restante fue triunfo del globo. Huracán saldría con Marcos Díaz, Raúl Lozano, José Moya, Lucas Meroja e Iván Erquiaga, Santiago A.S., Claudio Jacob, Lucas Vera y Jonás Acevedo, Enrique Triberio y Jonathan Candio. Defensa y Justicia con Marcos Ledesma, Matiz Rodríguez, Fernando Mesa, Juan Rodríguez y Alexis Soto, Gabriel Hachen, Brian Rivero, Tomás Martínez y Nicolás González, Miguel Merentiel y Lucas Barrios. San Lorenzo iniciará el nuevo ciclo con el entrenador uruguayo Paola Montero, cuando visite Arsenal de Sarandí, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha inicial del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 15.45 en Sarandí. Será arbitrado por Leandro Rey Gilfer y televisado por la señal Fox Sport. El historial entre ambos favorece a San Lorenzo, con 14 triunfos contra 9 de Arsenal, más 7 empates al cabo de 30 partidos. Arsenal saldría con Daniel Zappa, Julián Navas, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Lucas Suárez, Jorge Ortiz o Valentín Larralde, Emiliano Méndez, Lionel Pico y Nicolás Castro, Nicolás Mazola y Matías Belloso. San Lorenzo con Sebastián Torrico, Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores y Gabriel Rojas, Julián Palacios, Néstor Ortigosa, Jason Gordillo y Juan Ramírez, Alexander Díaz y Nicolás Fernández. River Plate, enfocado en su participación en la Copa Libertadores y con un equipo integrado por algunos titulares y varios suplentes, será local ante Colón de Santa Fe, reciente campeón de la Copa de la Liga y con varios positivos en coronavirus en su plantel, en el inicio del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará este domingo en el Estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 18, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del leuquino Darío Herrera. River y su entrenador Marcelo Gallardo buscan la Copa Libertadores, el trofeo que ganó en 2015 y 2018 y se le negó en 2019, que perdió la final ante Flamengo y 2020 cayó en semifinales ante Palmeiras y en ese objetivo está enfocado al millonario. Colón se dio el gusto y fue merecido campeón de la Copa de la Liga al vencer a Racing por 3-0, dirigido por Eduardo Domínguez y con una excluyente figura como la del delantero Luis Miguel Pulga Rodríguez, que pese a los festejos y la gloria alcanzada emigró y firmó contrato con gimnasia de Grima La Plata. El equipo, que en esa Copa perdió el invicto ante River en Núñez por 3-2 en la novena fecha, mantuvo la base. Hace pocas horas renovó su unión contractual, otra de las figuras, el arquero uruguayo Leonardo Gurian, y quiere estar en la lucha para lograr su primer título de campeón de primera división. Como si fuese poco el brote de COVID-19, tampoco podrán jugar ante River Christian Ferreira y Pablo Goltz con dolencias musculares. En el equipo santafesino podría debutar el marcador de punta izquierda Nahuel Gallardo, el hijo del muñeco, quien fue a Colón a préstamo junto al delantero Lucas Beltrán. Así se presenta hasta River Colón, con precauciones por no exigir a jugadores priorizando el torneo internacional, con ausencia por caso positivo y con jugadores que necesitan tomar ritmo por haber actuado poco, pero con promesa de un atractivo encuentro. River saldría con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana o Pablo Díaz, Héctor Martínez y Fabrizio Angileri o Milton Casco, Juan Paradela, Enzo Pérez, Jorge Carrascal y Agustín Palavecino, Federico Girotti y Brian Romero. Colón con Leonardo Burian, Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés y Nahuel Gallardo o Gonzalo Piovi, Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lertora y Alexis Castro, Facundo Farías y Nicolás Leisamón o Wilson Morello. Independiente recibirá este domingo a Argentinos Juniors en el Estadio Libertadores de América, en uno de los encuentros de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido comenzará a las 20.15 con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Andrés Merlos. Independiente y Argentinos tuvieron actividad entre semana por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, respectivamente, por lo que se esperan equipos con un mix entre nombres alternativos y los habituales, porque volverán a jugar el jueves y miércoles frente a Santos de Brasil y River Plate. El conjunto de Julio César Falcioni, a quien se le notó conforme a pesar de la caída por 1-0 frente a Santos como visitante, contará con los ingresos de Jonathan Herrera, Brian Martínez y Lucas González. Esto generará un cambio de esquema al salir Alan Velasco y al entrar el ex Riestra en la delantera junto con Silvia Romero. En el bicho entrarían Enzo Kalinsky, Nicolás Reniero y Mateo Coronel por Jonathan Gómez en el medio y por los atacantes Gabriel Ábalos y Gabriel Auche. El entrenador Gabriel Milito igualmente evaluará hasta último momento a los que estuvieron en el 1-1 frente a River en el Monumental, pensando en la vuelta del miércoles en el que se jugarán la continuidad en el torneo continental. Los antecedentes cercanos son favorables para Independiente, que de los últimos 5 choques se quedó con 3, igualó en 1 y cayó en otro. Independiente saldría con Sebastián Sosa, Fabricio Busto, Javier Ostachuk, Juan Manuel Inzabralde, Lucas Rodríguez, Lucas González y Lucas Romero, Brian Martínez y Andrés Roa, Silvia Romero y Jonathan Herrera. Argentinos con Lucas Chávez, Kevin McAllister, Miguel Torren y Carlos Quintana, Jonathan Sandoval, Franco Moyano, Enzo Kalinsky, Elías Gómez y Gabriel Florentín, Nicolás Reniero y Mateo Coronel.